Continuamos con este programa y bueno, todavía disfrutando de estos súper invitados que hemos tenido. Muchísimas gracias a ellos, pero también muchísimas gracias a la vida, porque, como les digo, algo sucede que se van acercando a mí. Tenemos lo más importante, tenemos valores y principios similares, porque sí hay personas que me han buscado o quieren que los invite, pero tenemos visiones de vida diferente. Entonces, sí queremos, y es lo que estamos haciendo en la franquicia de ABC Global Group. Lo decía muy bien Claudia y Bonta Huenca, que, oye, no queremos a la primera persona que nos traiga el dinero. Queremos quien esté alineada con los principios y valores. ¿Y saben por qué? No me ha costado sudor, me ha costado sangre hacer el prestigio que tiene ABC Global Group. Y eso es algo que estamos cuidando muchísimo, porque tú, si te interesa la franquicia, tú tendrás el nombre de ABC, tendrás el respaldo de este programa. Entonces, si tienes interés en la franquicia, te encargo que te comuniques al 3340-63-3382, lo repito, 3340-63-3382. Vamos a recordar la pregunta del día. ¿Importo de Estados Unidos a México? ¿Tengo derecho a incentivos en Estados Unidos? Repito la pregunta. ¿Importo de Estados Unidos a México? ¿Tengo derecho a incentivos en Estados Unidos? Mándanos tu respuesta a arroba castellanos ABC, arroba castellanos ABC, y quédate al final del programa. Sobre todo, si tú importas productos, servicios o tecnología, te vas a sorprender los incentivos que te puede dar el gobierno de los Estados Unidos. Bueno, continuamos con el tema de hoy, que es frente a frente las visas empresariales. Y estamos hablando de la visa L1, que es para un ejecutivo, la visa E2, que es para un inversionista. Y recuerden, la visa de inversionista puede ser para un empleado de el inversionista. ¿Cómo, cómo? Recuerden, así está la ley. Si yo hago la inversión, yo puedo ofrecerle la visa de inversionista a una persona que colabore conmigo. La visa E1, que es la visa de comerciante internacional, igual. Puede ser para el dueño, al que hace el intercambio comercial, o puede ser para un empleado de él. Y bueno, la visa TN, que es la visa de profesionistas. Estas están ahorita frente a frente a lo que son las green card. ¿Qué sucede con las green card? ¿Tú puedes obtener una green card por méritos? ¿Cómo, Francisco? Yo aquí tengo muchos méritos en México. Bueno, si tú eres alguien que eres un empresario multinacional, y aquí cobra sentido lo que nos acaba de platicar Rodrigo. Tú tienes tu empresa en México. Tú tienes tu empresa en los Estados Unidos. Que tenga éxito. Los americanos te dan la green card, pues si eres alguien que va a sumar al país. Si no, digo, quédate en el tuyo, ¿no? ¿Para qué vienes acá? Entonces, fíjense. Acuérdense que soy ingeniero, entonces todo me gusta hacerlo así como qué numeritos, ¿no? Si tú tienes dos o más empleados en México que sean profesionistas, y esos dos empleados tienen dos personas, cada uno de ellos, abajo de ellos, sean profesionistas o no sean. Estamos hablando que sean seis personas en tu empresa en México. Tú ya tienes una parte del rompecabezas, como lo mencionó muy bien acá nuestro amigo Rodrigo. ¿Qué necesitamos en Estados Unidos? Que tengas una empresa en operación y que al menos tengas dos empleados. Allá pueden ser profesionistas o no profesionistas. Lo importante, yo les digo, no batallen, que sumes, que tú estés aportando a la economía ahí al municipio en donde estás, al condado. ¿Para qué? Pues para que impactes la economía, ya sea con productos que compres o que vendas, con que tú estés contratando personas ahí. Y lo más importante, cuando nos contratan personas para que les tramitemos esta green card, le digo, mira, no batalles. Tienes que empezar a actuar como un residente. ¿Cómo? No entiendo, hablo así mucho, digo, la troque o qué. No, 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 no. Tus hechos. ¿Qué son tus hechos? La mayoría de los ciudadanos americanos o residentes, ellos donan su tiempo. Entonces, empieza a involucrarte en organizaciones sin fines de lucro. Suma, suma tu inteligencia, suma lo que tú haces para cuando el oficial consular revise tu caso, pues sea más fácil la aprobación. Entonces, primero hablamos de por méritos, pero tú eres el dueño de la empresa. Me están escuchando muchos ejecutivos y y nosotros qué, Francisco? También. Tú, si ahorita o todos los miércoles que tenemos el un programa que viene cómo conseguir trabajo para profesionistas, por favor, trabajo para profesionistas, ahí les damos páginas web, les damos link, les facilitamos todo ahí. Ahí, si tú consigues un trabajo, esa empresa probablemente primero te lleve como una visa de no migrante, una ATN, una L1, una E2, hay que ver cuál calificas. Y luego, ellos mismos, sin que tú seas dueño de la empresa ni que seas accionista, ellos te pueden ofrecer la green card. Entonces, por eso digo, las green cards son por méritos. ¿Qué es lo que sucede? Que es muy importante que la green card, y esto es muy importante, te obliga, tienes la obligación de residir en los Estados Unidos. Y estoy seguro que muchos de ustedes pueden estar diciendo, oye, mi compadre, mi vecino, es residente y tiene 30 años viviendo acá. Está violando la ley. Yo no dije que no se pueda. Fíjense lo que digo, el derecho. Están obligados a estar allá. ¿Qué sucede también fiscalmente hablando? Y aquí deben de tener mucho cuidado. Si tú que me escuchas, estás en proceso de tramitar una green card, revisa esto. Tú vas a tener un impacto fiscal con tus activos en el extranjero, todo el extranjero. ¿Por qué? Porque tú te vas a convertir en causante global. ¿Y eso qué quiere decir, Francisco? Que tú vas a tener que presentar declaraciones de tus ingresos de todo el mundo al gobierno americano. Ojo, no vas a pagar impuesto doble si eres bien asesorado. Si no, por supuesto que sí. Bueno, hay mucho material para este tema. Vamos a hacer más programas para poder agotar todo. Me están llegando mensajes. No alcanzo a dar, pero vamos a dar ejemplos en los siguientes programas. Vamos a contestar la pregunta del día. Y dice así, ¿importo de Estados Unidos a México? ¿Tengo derecho a incentivos en Estados Unidos? Por supuesto que sí. Lo primero que puedes decir, pero yo soy mexicano. No importa. Si tú creas una compañía en los Estados Unidos, la que va a tener el derecho es la compañía en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es una empresa americana. ¿Y cuáles son los incentivos que vas a tener? Rodrigo nos habló del 21 por ciento. ¿Cuánto crees que te cobran? Si tú calificas, porque hay que ver si calificas, te cobran el 50 por ciento de ese impuesto sobre la renta. ¿Qué estamos hablando? Del 10.5 por ciento. Ese es un incentivo que te puede dar el gobierno americano a ti, aunque tú seas extranjero. Si quieres que te guiemos, acércate a ABC Global Group. Tenemos aliados, fiscalistas, contador, todo. Tenemos más de 25 expertos atrás de mí que te podemos guiar y orientar. Mándanos un WhatsApp al 3340-63-3382. Lo repito, 3340-63-3382. Nos han llegado muchos mensajes. Aprovechen. 40 por ciento en la creación de empresas y de plan de negocios solamente en el mes de mayo. Este es un premio que nos dieron nuestros aliados en los Estados Unidos porque hemos roto todos los récords. Gracias a todo mi equipo. Le mando un abrazo, un reconocimiento a todos ellos que han trabajado. Les dije, oigan, ya párenle, ya párenle, ya párenle porque se van a asustar los americanos que son nuestros socios. No, nos ofrecieron eso y lo estamos compartiendo para ustedes. Y ayúdame a cumplir mi reto. 10 mil seguidores en YouTube. Francisco Castellanos Álvarez o ABC Global Group en YouTube. Y ahí, ahí ayúdame a llegar a 10 mil seguidores. Si tú te has beneficiado de esto, ayúdame. Quiero capacitarte a ti, a México y Latinoamérica. Se nos acaba el tiempo. Nos vamos, nos vemos para el próximo programa. Bendiciones para todos ustedes y a ser felices. Gracias por habernos acompañado en este, tu programa que te ayudará a convertirte en empresario global. Vive, invierte y haz negocios en Estados Unidos. Con Francisco Castellanos Álvarez. Nos escuchamos el próximo.